Y mientras ellos van entrando, lo que vamos a hacer es que nos vamos a conocer una última hora ya con el estadio, que están a punto de cerrar y va a ser a cargo de la Universidad de Nebrija. La Universidad de Nebrija con la selección española. Tú puedes, prepárate para destacar. Universidad de Nebrija. Pues no me disgusta a mí, fíjate, lo del expo de la Universidad de Nebrija, porque como hemos sentado cátedra aquí en el deshape, por cierto, mira qué camiseta más bonita, ¿eh? 1964, por cierto, la señora.